Este lunes Se creció que los perros solamente podían ver en blanco y negro. Este martes Este miércoles Este jueves ¿Qué es el primer nivel de atención? Está en tus manos integrarlo a tu familia y a tu comunidad. Este viernes Y si quieren conocer más sobre su vida y la otra historia, Entonces pongan atención. Educa de lunes a viernes 16 horas 30 Por Ecuador TV Televisión para Sentir